Piso un solo estable, aún siendo amable y noble hable Luego tema en este cable, tu flow es manejable Hombre, a quien engañan, me alío con el cobre Escuchando tus patrañas, no te extrañas cuando cobre Me encantan tus entrañas, parto maña Mañana mamás cañas, cuentas hañas Te delata mi guadaña, su reflejo te daña Te enseño tu alma, disminuye tu calma Con el calor de mi magma, saco de frascos el hedor que me acompaña Rajo, ayudo y masco mientras me quejo Jujitsu sin espejo, allí no hay festejo Arrojo el metal en forma de tétano Heridas forman charco de pétalos La sangre fluye como Iguazú Huye del viga azul, causo este atelú Me cansó tu fe en Jesús, sin descanso Mi actitud, de ahí la exactitud con la que avanzo Un cazón soy en el canson, alcanzo cada meta con destrozos Si hago trizas, como el caballo los acoso Ahora relájate ya, llega al final Me esnifo este cristal, te adapta mi fase nasal Yo nací negro como Axel Foley Cuando mi siamba y a la pen y coja un micro, llamen a la poli Puedo convertirte en Boris con mi boli Escuchando alcaolic, fumando chronic Pollas de caballos en culos de poni Gritan este nombre Canaria Por algo será Será que te pegamos la malaria con el rap de verdad Y no de pastel ¿Con qué se baja eso con el napste? Puro emboste Me cago en nai y estrayen Muchos más a los que paso de nombrar en este track Quítate el disfraz y aprende a rapear Intentas hacerlo como nai En state of mind No creo que seas capaz Mejor coge tu realidad Y transformala en algo bonito Que se pueda escuchar Que podamos disfrutar Te invito a tirarte al vacío Con el mundo detrás Sin fumar crack Con el kirja de las mocking graph Impartiendo class Con un yo es de habs Mi carcajada es una catarata rap Me encanta reírme de tu mierda barata Tengo fundidos los fusibles Te los digo hermano Suena bastante predecible Te los digo y paro De contestarme a mi mismo Me dedico por la base a ese turismo Cerrado en mi egocentrismo Mientras tu piensas en encontrarte Que yo pienso en amarrarte Con un filo cortante Cerrarte el cuello Robo la droga a tu camello Pa' que te quedes en psicosis La vida es así Próximamente sus mejores salas Di quien da más Quien tiene de balas palabras Labraras entre garcajadas Y ladradas de Kimbo na' más Oye por detrás De la puerta a raspar Con su zarpa Vamos que el buque zarpa Directamente conexión Tenerife Gran Can Con este tema nuevo Vas a ser nuestro fan Hacemos que las piernas Tiemblen como un flan Diva ya pepino Con el estilo definido Y muy fino Me gustan Lo cual está en los model pastel Entramados como la organización De un cartel No hay cartel Pa' quien se nos ponga delante Vamos en manadas Como los elefantes Más estilo aquí Que en ningún lado de España Dispersaos que esto Es una operación en campaña Vamos a ir directos A vuestras entrañas A dar caña A estallar las membranas De tu aurícula Sin decir nada En concreto Os puedo licuar Me muevo por la city Como la selva Un jaguar Me invierto Como pa' un niño jugar Tus críticas Me hacen disfrutar Te doy algo de que hablar No vengas a mis islas A sentirte grande puta Despejamos incógnitas en cripta Llamando nuevos trucos en tus jetas Tus flores se marchitan La esencia es de sus citas No vengas a mis islas A sentirte grande puta Despejamos incógnitas en cripta Llamando nuevos trucos en tu jeta Tu flor de esa marchita, la esencia es de su cita A mi castillo tú no entras, compro la reventa De cincuenta a cincuenta, en los años sesenta Trip y hierbas cocas y chupitos de asenta Rimas, bases, letras, mi lengua calienta Fosa común, somos la luz Indesun, no cemun, suena nuestro bun Llega mi alter ego, os dejo ciego Soy mal agüero, soy el primero A llegar a tu féretro cuidando el milímetro Sepo a cítrico, mi juego es físico Corazones rotos, yo soy devoto A la derecha no voto, te disparan tu coto De casa dicen que me bendicen Que antes me avisen, que tus ojos me hechicen Esa es mi acción, con convicción Tu flow es el mío en una mala versión El piti es energía en una inyección La V es el líder de rebelión Revolución en las calles canarias Piedras pa' los hierros y garimbas bavarias Sin escribir todos los días Mi boli te lía, el humo negro te guía Sal de mi isla rompiendo tu crisma Mándame un crisma con tu foto y la firma ¡Chao!